En serio, estamos aquí tranquilos, hay un payaso que nos está llamando. ¡No! ¡El payaso! ¡El payaso! ¿Qué quieren de nosotros, bro? ¿Qué quieren de nosotros? No sé, no sé, Jay, no sé. ¡Ya! ¡Jay! 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 ¡Curra! ¡Miren, miren, miren! Hasta que no veas la memoria, no te dejaremos en paz. ¿Qué dice? ¿Te dice eso en serio? ¿Familia, cómo están? Bueno, como vieron en el anterior video, un payaso nos estaba persiguiendo. Yo había prometido con todos los chicos no hacer contenido de la D-Web hasta que un video llegara a cierta cantidad de likes. Obviamente, pues, esto no puede cumplirlo porque todo literalmente se salió de control. ¿Cómo es posible que yo me vaya de esta ciudad? Y en otra ciudad que literalmente, pues, yo que sepa, es muy pequeña, me pasa este tipo de cosas. La verdad es que yo quedé muy asustado, por eso tomé la decisión de volver a viajar aquí a Medellín, a reunirme con los chicos. La verdad, lo más importante del video de hoy es lo siguiente. Alegría, familia, me volvió a escribir. No sé con qué motivo, no sé con qué razón. Entonces, hoy vamos a reaccionar a unos videos que ella me envió. No los he querido ver, la verdad, no he tenido muchos ánimos. También tengo mucho miedo de lo que pueda haber. Miren que no es mentira, les voy a mostrar en estos momentos los videos de alegría. Lo más curioso es que Alegría ya cambió su foto de perfil, no muestra su cara ni nada y se ve una chica, la verdad, completamente normal. Eso es lo más curioso que me parece, pues, la verdad, muy extraño. Pero, sin embargo, me envió unos videos que quiero que vean, me los envió desde el sábado. No los he querido ver, como les decía, a mí me da mucho miedo todo esto. Pero ahí sí está maquillada, no sé qué dijo. Entonces, nada, familia, vamos a reaccionar a esto. Antes de mostrarles estos videos y que todos reaccionemos, les voy a mostrar el motivo del por qué los payasos me están persiguiendo, del por qué Alegría me están viendo más videos y, en fin, el por qué todo esto se salió de Control Familia y la razón es esta. Uf, bueno, esto huele feo. Uy, otra vez acá. No sé si él se alcanza a ver bien. Ya está oliendo muy feo, la verdad. No sé si ustedes recuerdan, pero compramos una caja en la D-Web. Y en esta caja de la D-Web aparecieron cosas demasiado extrañas, como esta cabeza de muñeca, este muñeco que parece un muñeco vudú. En unos comentarios me estaban diciendo que había aparecido la payasa Luli, de Fede Viguevani. Yo, la verdad, no presté mucha atención, pero es verdad. Y por esto es que me están persiguiendo los payasos, a ellos también los están molestando. Es esta memoria. Literalmente se ve ya demasiado vieja, ya como que ha estado ahí durante muchos días. Porque yo dije, o sea, en verdad, estábamos corriendo peligro y yo dije, no quiero seguir haciendo estos videos porque ya es muy arriesgado. Pero, familia, ya me están persiguiendo mucho. Por esta memoria, familia, es que están sucediendo todas estas cosas. Yo necesito, familia, revisar qué hay dentro de esta memoria, qué contenido hay, qué mensaje hay, no sé. Obviamente qué puede haber, para que nos dejen en paz. Ya sabiendo esto, vamos a ver el video y vamos a ver qué dijo Alegría, porque la verdad, sí, tengo mucha curiosidad. Entonces, nada, vamos a ver. Cinco videos. What the fuck, vamos a ver. Jason, ya me di cuenta que piensas dejar el mundo de la D-Web. Pero no va a estar tan fácil. Si lo haces, no podrás liberarte nunca de esto. Yo tampoco. Yo hice un video, pues, ustedes ya saben, diciendo que iba a ser el último video de la D-Web. Y, pues, nada, obviamente ella, al parecer, se dio cuenta. Por eso me mandó este video. Es lo que entendí hasta el momento. Me mandó este video que no me puedo ir. O sea, literal, que no me puedo ir del mundo de la D-Web ni nada. O sea, lo más extraño que dijo en este primer videíto, literalmente, es que ella no se puede salir, ¿cierto? O sea, como que si yo me salgo, ella no va a poder salirse. Ok, entonces, ella debe estar atrapada en este mundo. En fin. Vamos a ver el segundo video. Pero adivina qué. Si quieres liberarte realmente, tienes que cumplir todos los retos que hay en la memoria. Sí, familia, no. Definitivamente, por más que intenté, o sea, en verdad que lo intenté, familia. Intenté como que no grabar este tipo de cosas y así. Pero no, definitivamente tengo que cumplir los retos que hay dentro de esta memoria, la verdad. O sea, chicos, ¿ustedes qué creen que pueda haber acá que sea tan importante? Es que en verdad ya no están persiguiendo mucho, ya... De pronto trae unos retos muy pesados que quiere que usted cumpla. Aquí lo único que sabemos es que hay retos, familia. En esta memoria hay retos. Y tengo que cumplirlos. De cualquier forma que podrás liberarte y liberarme a mí. ¿Se escucharon? Sí, que si usted cumple lo que tiene de la memoria, puede liberar alegría. En fin, familia, ya confirmaísimo, literalmente. Alegría. Está, al parecer, atrapada en este mundo de la D-Web, también igual que yo. Ella ya pertenece a él. Y, al parecer, si no cumplo con estos retos, yo no me puedo liberar. Ni ella. En fin, este es el tercer video. Vamos a reaccionar. Solo de esa manera, cumpliendo todos los retos, podré revelar mi verdadera identidad. ¡Ay! ¡Ay, madre! De pronto, por eso dejó la foto que tiene. Ya es como una cascarita. Familia, sí acabaron de escuchar. O sea, literalmente, si cumple estos retos, por fin vamos a darnos cuenta de la verdadera identidad y alegría. ¡What the fuck! Y por eso quizás tiene la foto de perfil. ¿Ustedes qué piensan? Eso es lo que dice Duzan. Yo también estoy de acuerdo con eso. Puede que sí, ¿no? Pues yo creo que sí, porque vean que ya no tienes la foto que tenía antes. ¿En qué momento nos metimos en esto, brother? Este es el cuarto video. No, yo estoy impresionado, en serio. Vamos a ver este cuarto video. Jason, no lo pienses más. Hazlo. Ay, feo. Y termina con esto. Y vea que no lo pienses más que lo haga. Si, por ejemplo, yo la libero y yo soy el que quede en la Dweb o algo así, que sea como un tipo de... Como un trueque. Como que sea un tipo de trampa. Se libera, pero usted queda. Estoy entre la espada y la pared porque si yo no cumplo con esto van a perseguirme hasta la casa. La última vez fueron en la casa unos payasos o un payaso con alguien en una motocicleta, brother. O sea, eso ya es otro nivel. ¿Usted no cogió las placas de la moto ni nada? Sí, yo sí las cogí, pero después cuando las miramos, obviamente no aparecen registradas. Realmente están pero encima mío y no sé cómo salirme de esto, la verdad. Bueno, ya este es el quinto video. No sé qué dijo. Se hizo un aso, por favor. ¿Pero por qué actuar? Para ver si así terminas con esto. No sé, yo siento que obviamente Alegría está un poco preocupada porque después ella sabe que si usted cumple eso, ella se puede liberar. No, chico, no, la verdad yo tengo que tomar una decisión importante. O sea, yo la verdad no quería revisar esta memoria, familia. Miren, di unos días para acá. Miren cómo se ha puesto esta memoria. Es que está muy rara, miren. Como más sucia. Puede que tenga algún tipo de rezo, alguna energía negativa acá. Yo sé que muchos de ustedes no creen en este tipo de cosas, en el tema este de la D-Web, en energías negativas, pero realmente yo soy demasiado, pero demasiado sensible. Por algo empecé a hacer este reto. Pensé que iba a salir de pronto bien o por experimentarlo, pero realmente se salió de control familiar. Y no sé, chicos, ¿ustedes qué piensan la verdad? O sea, miramos qué hay dentro de esto. No lo miramos. Lo miro yo solo. O sea, porque yo soy el del problema. No sé. No, pero si digo que deberíamos de ver qué hay acá dentro, porque vean que de alegría se puede liberar eso también. Pero el riesgo está de que pueda pasar. Yo pienso que puede ser un tipo de truque. Porque va a llegar el momento donde la liberen a ella y necesitan una persona que apupe su lugar. Y ahí es donde lo van a poder a usted. ¿Ustedes saben cómo fue mi respetamiento? O sea, yo pienso que es muy peligroso ver lo que contiene esa memoria. O sea, pueden ser muchas cosas malas. Pues nada, me encantaría que aquí abajito en los comentarios me dijeran qué tengo que hacer. Reviso la memoria y terminamos con esto de una vez por todas. Ya vamos casi para tres meses en esta pesadilla. O dejo así, pues supongo que seguirán los payasos molestándome en mi casa, molestando a mi familia. No pensé que esto fuera a llegar a este punto, a este nivel. Qué locura esto, familia, la verdad. Si yo veo que ustedes como que quieren que cumpla con los retos que hay acá, para que me pueda salir de esto, nos podamos liberar todos, hago los retos de aquí de la memoria. Entonces, pues nada, familia, los amamos demasiado. Gracias por acompañarnos. Y ya, me voy así como asustado. Espero que todo salga muy bien. Nos vemos muy pronto, familia. Los amamos mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!